Que se escuche potente ese sonido, de un grito unido, de una afición Canto alegre de un pueblo que reacciona, que ovaciona Con gran furor y que se oiga un solo sentimiento El equipo es el mejor 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 ¡Final, final, final! ¡Final, final, final! ¡Final, final, final! ¡Final, final, final! ¡Final, final! ¡Final, final! ¡Final, final! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!